Buenos días niños, hoy miércoles 9 de septiembre vamos a iniciar nuestra clase de geometría. Hoy hablaremos acerca de la medición de superficies. Medir una superficie es compararla como unidad de medida. Esta unidad generalmente es un cuadrado. El área de una figura plana es la medida de su superficie. Bien, calcular el área es el número de unidades cuadradas que ocupa su superficie. Como ejemplo tenemos aquí, cada cuadrado equivale a un metro cuadrado. Ahí tenemos un cuadradito que es igual a un metro cuadrado. Y en la parte de abajo tenemos un cuadrado grande, las cuales está unido por varios cuadrados pequeños. Y queremos hallar cuánto es el metro cuadrado, cuánto mide el metro cuadrado de este, de esta figura. Y si decimos que cada cuadrado equivale a un metro cuadrado, entonces ubicamos los números. Entonces al contar hallaremos que este cuadrado equivale a nueve metros cuadrados. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es trabajar su libro, que los ejercicios están bien fáciles como para que puedan resolver. Eso es todo, hasta la próxima clase.